Y la tenéis aquí. Nos cuenta el mundo lo siguiente, relativo a la cumbre de la OTAN que está teniendo lugar en Madrid ahora mismo. Suerte que no tenemos los helicópteros encima. Debe de ser que los cuadros que había manifestándose en la plaza se han ido ya. Pero es que llevo dos días que me ha costado grabar el programa, porque, claro, esto es el mismo centro. Hace un rato estaban con lo de la cena del Museo del Prado, que se lleva a 400 metros en línea recta aquí. Entonces, el O500, vamos, muy cerquita en línea recta. De tal manera que había helicópteros por todos lados. Pues que ayer con lo del Palacio Real lo mismo. Hoy con lo de la manifestación total. Que, claro, cuando tengo un helicóptero encima se veía muchísimo. Bueno, pues la cumbre es imposible estar en el centro de Madrid y no haberse enterado. Bueno, de hecho, estar en Madrid y no haberse enterado de que la tenemos aquí. Pero es que está dando temas muy jugosos, tanto desde el punto de vista internacional. Esos los estoy llevando más en la contracrónica. Mañana llevamos tema también sobre esto en la última contracrónica de la semana. Y también en la política nacional. La manera en la que titula El Mundo es la siguiente. Unidas Podemos califica de sumisión a Estados Unidos el pacto con Biden y obliga a Sánchez a buscar el apoyo del PP. Esto es a raíz de que Biden ha ofrecido traer dos destructores nuevos a la base de Rota. Esto os lo comentaba ayer muy por encima en el corto que hice por la noche. Unidas Podemos ha manifestado este miércoles su oposición al pacto con Estados Unidos para el despliegue de dos nuevos destructores en Rota. Alcanzado ayer por Joe Biden y Pedro Sánchez en la reunión que mantuvieron en la Moncloa. La formación morada considera que es una sumisión a Washington anticipando un probable voto en contra al acuerdo. Lo que obligará a Sánchez a buscar el respaldo del PP. El pacto para el envío de dos nuevos destructores a la base de Rota hasta alcanzar un total de seis dentro del escudo antimisiles desplegado en Europa debe ser aprobado primero por el Consejo de Ministros y trasladado después al Congreso para su validación. Así se hizo con el último pacto de estas características en 2012. Ante ello, Unidas Podemos ha anticipado que no apoya el nuevo despliegue. Contrario a la OTAN y al envío de armas a Ucrania para defenderse de la agresión de Rusia, el partido que gobierna junto al PSOE da así otro paso en su distanciamiento en un asunto de Estado como la defensa y la seguridad. Se suma además el rechazo de los socios externos del Ejecutivo como Esquerra Republicana que ya ha anunciado que tampoco lo apoyará. Nada extraño. A nosotros no nos gusta este pacto. Significa más militares, más destructores y por tanto más dependencia y sumisión. A Estados Unidos, ha dicho el presidente del grupo parlamentario Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Assens. Aunque las filas moradas aseguran que aún no tienen decidido su voto, lo cierto es que todos los mensajes van en la misma dirección. Nuevo choque dentro del gobierno. El nuevo acuerdo, ha especificado Assens, va en la dirección contraria a los postulados de su formación. Nuestra posición es diferente. Ya en las últimas semanas, Unidas Podemos ha mantenido una posición muy diferente a la del PSOE ante la cumbre de la OTAN, en la que ningún ministro morado está participando. Han criticado el aumento del gasto en defensa, argumentando que supone una escalada de militarización y han abogado por una solución dialogada en la guerra de Ucrania. Pues nada, Assens, vete para Ucrania y lo tratas de ver. Ve primero a Moscú. Vale, no te plantes tampoco en Ucrania porque lo mismo no te reciben bien los ucranianos. Pero si vas allí a ver al Tito Putin y se lo explicas, oye, que queremos una solución dialogada porque lo otro es como militarización y no sé qué historias más, pues igual lo consigues. En ese caso, fíjate, hasta te pondríamos una calle en Madrid y otra más en Barcelona. Te pondrían, que digo yo, una glorieta en Kiev. Si consiguieses que los rusos se abandonasen Ucrania y volviesen a las fronteras del día 24 de febrero, mejor todavía, los de antes de 2014. Bien, en ese caso, si lo ves posible, adelante. Déjate de vainas y de bla, 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 que en el fondo, lo que no podéis soportar, y esta es la verdad, porque venís de donde venís, es que Occidente se defienda, porque en el fondo aborrecéis Occidente, pero claro, eso no lo podéis decir así claramente. El presidente del gobierno, estoy esperando todavía que le llaméis la atención a Putin por lo que está haciendo. Aquel que está agrediendo es Vladimir Putin. De hecho, esto es de la manifestación en la que estuve hoy aquí en la pieza, era eso. Mucho atacar a la OTAN, pero caray, al menos teniendo una palabra mala, no pido mucho, una palabrita. Esto está al alcance de cualquiera contra Vladimir Putin. Bien, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya se ha emplazado a reflexionar. Me gustaría que, después de lo ocurrido en Ucrania, se haga una reflexión sobre la necesidad de aumentar la capacidad de disuasión. Según ha dicho, los partidos a la izquierda del PSOE tienen que hacer esa reflexión. Debemos garantizar nuestra seguridad y defensa hoy amenazadas. Sin embargo, la posición de Podemos y la mayoría de los socios parlamentarios obliga a Sánchez a depender del apoyo de los partidos de la oposición, PP y Vox. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha emplazado tácitamente a los populares para conseguir convalidar en el Congreso el compromiso adquirido por Pedro Sánchez ante el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. A ver, si yo fuese Feijóo, le vendería caro esto. Le diría, bueno, bueno, pero esto no te va a salir gratis, ¿no? Aunque, claro, aquí también el PP está pillado, ¿no? Puede decir que no a una cosa como esta, ¿no? Robles, consciente de las dificultades que supone llegar a un acuerdo en ese terreno con el socio militario del gobierno y con las formaciones independentistas y izquierda radical que apuntan a las iniciativas parlamentarias del Ejecutivo, ha insistido en que la convalidación del acuerdo forma parte de una política de Estado que trasciende el marco de las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos. Unas relaciones que, según la ministra, han sido siempre de gran proximidad. La titular de Defensa insiste en otorgar a este compromiso la condición de política de Estado para traer el voto del primer partido de la oposición, con el que tendría garantizado sacar adelante la autorización del Congreso. Bueno, en este aspecto no hubiera estado mal que, aunque solo fuese como mero observador y dejarse caer por ahí, hubiese invitado a Pedro Sánchez a Feijóa, a la cumbre, quien ha hecho como que no existe. No hubiera sido un mal detalle si luego le vas a tener que pedir el voto, ¿no? Robles ha insistido en que se trata de un compromiso bueno para la seguridad, no solo de los miembros de la OTAN, sino para la seguridad mundial. Bueno, mujer, dos simples destructores rota, dos más, dos menos, tampoco eso de la... Creo que fue Alvarez el que lo dijo ayer, ¿no? Que esto era, se iba a recordar esto como la caída del Muro de Berlín. Qué exagerados y qué cursis son cuando se ponen estos tíos, ¿eh? Y ha insistido en el convencimiento del gobierno de que se trata de una política de Estado con mayúsculas, bla, 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 bla. Es una política en defensa de la Alianza Atlántica y en defensa de la paz. Bien, el PP lo ve positivo. Claro, lo ve positivo porque es lo que harían ellos en el caso de estar en el gobierno. Bueno, en principio el PP dará su apoyo al acuerdo de colaboración en defensa sellado este martes entre Pedro Sánchez y Joe Biden. En este sentido, la secretaria general y portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha anticipado en una entrevista en la COPPA que su formación votará a favor de incrementar la presencia militar de Estados Unidos en la base naval de Rota. Por encima del partido está España. Eso es lo que ha dicho Cuca Gamarra. Por tanto, el PP no fallará a los españoles y en estas cuestiones que tienen que ver con nuestra situación en el marco de defensa y la seguridad estaremos a la altura de las circunstancias. Este respaldo del PP otorga a Sánchez una mayoría holgada para sacar adelante el pacto con Estados Unidos sin necesidad de depender de sus socios de gobierno. También Vox ha mostrado su disposición a apoyar el nuevo despliegue estadounidense. España debe siempre cumplir con sus compromisos internacionales. Nos alegra mucho que aquel individuo que dijo hace unos años que suprimiría el Ministerio de Defensa hoy esté pensando en aumentar no el gasto, sino la inversión en defensa, como viene reclamando Vox desde hace muchos años. Pero esto lo dijo Iván Espinosa de Los Monteros. Bien, como veis aquí, en el tema este de la defensa y de la OTAN y de todo lo relacionado con Estados Unidos, Podemos se comporta del único modo que puede hacerlo y es poniéndose en contra. Podríamos pensar, bueno, pero es que están en el gobierno y podrían, tienen cierta obligación de ser solidarios en la toma de decisiones con sus socios. Bien, no tienen la obligación ninguna. Pueden perfectamente separarse, aunque en un asunto de Estado esto equivaldría a una crisis de gobierno. Es decir, no estamos hablando de una cuestión menor, estamos hablando de una cuestión mayor. Pero claro, una crisis de gobierno supondría convocatoria electoral. En el caso de que Pedro Sánchez dijese, ya está, me he hartado de todos vosotros, os voy a alargar. Y les quita a los cuatro ministerios por poder hacerlo, podría hacerlo, es el presidente de ese gobierno. Bien, en ese momento pasaría Podemos a la oposición, pero el gobierno tendría que caer, porque con ciertos años no mantienes un gobierno ni para atrás. Entonces, a partir de ahí ya no le quedaría más remedio que convocar elecciones, perderlas, perderse además el baño de reuniones internacionales que se va a dar el año que viene cuando le toque la presidencia rotatoria de la Unión Europea a España. Pues imaginaos lo que estamos viviendo estos dos días, pero lo bestia, así seis meses. Porque cuando no esté con Scholz estará con Draghi, cuando no esté con Draghi estará con Macron viajando de aquí para allá, teniendo cumbres en España. Yo recuerdo la última, bueno, no sé si fue la última, pero recuerdo la de 2002, que fue, que le tocó a España la presidencia de la Unión Europea y un montón de cumbres por distintas partes del país, ¿no? Y andaba Aznar que no daba abasto de una a otra. Bueno, pues eso es lo que está esperando este hombre. Claro, si saca a Podemos del gobierno, se acabó lo que se daba. Elecciones, unas elecciones que con casi, con toda seguridad va a perder. A ver, él pretende no perderlas y esa es la razón por la cual pues ha asaltado el Instituto Nacional de Estadística, ha asaltado el Tribunal Constitucional y demás cosas que ya veremos con más calma en la contracrónica o aquí incluso en los directos cuando las noticias me den excusa para hablar de ello. Ahora estamos con lo de la cumbre de la OTAN y hay poco tema. Pero vamos, que hay material sobre esto, sobre cómo va a ser el último y agónico año de Pedro Sánchez en la Moncloa. Claro, que le vemos además aquí en esta foto que ha elegido el mundo, se le ve muy contento, miradle ahí, está que no se lo cree, no va a volverse a ver una de estas en muchísimo tiempo. Así que, bueno, por lo menos si consigue llegar hasta el año que viene, hasta el primer semestre, hasta el primer semestre del año que viene. Y eso implica que tiene que aguantar en el gobierno. Bueno, porque incluso, incluso, aunque decida no presentarse, que podría suceder, lo mismo hizo Zapatero en 2011, no lo olvidemos, y le suelte el muerto a cualquiera, en ese caso tendrá que buscar acomodo y no va a volver a ser diputado, evidentemente, después de haber sido presidente de gobierno tendrá que buscar acomodo, un acomodo bien, bien pagado, con relumbrón, etcétera. De ahí que muchas voces apunten a que está, entre otras cosas, haciéndose el artículo a sí mismo. Lo vemos en esa fotografía con Joe Biden en la puerta de la Moncloa, tuteándose y dándose palmadas en el hombro con grandes líderes internacionales, algunos con muchísima proyección, ¿no? Y que se acuerden de él, a la hora de la ONU, en la propia Unión Europea, quién sabe, ¿no? Que este tipo de cosas, que al final le estemos pagando nosotros la promoción. Pero claro, para eso tiene que pasar por la presidencia rotatoria de la Unión Europea el año que viene. Vamos, que para él es fundamental, ahí tengo el helicóptero, ya está de vuelta. Para él es fundamental haber ido a echar gasolina de helicóptero. Para él es fundamental permanecer en el poder hasta mediados, como mínimo, mediados del año que viene.